Debido a las constantes lluvias han incrementado las enfermedades provocadas por vectores y las respiratorias, puesto que se debe de prevenir para evitar más muertes, recordó el doctor Enrique Medina, quien brindó también algunas recomendaciones. El país ha estado en una alerta epidemiológica de hace varios meses debido a la gran cantidad de casos de dengue, de chingunguya y algunos casos de zika. Que han puesto al país en una verdadera situación de emergencia y con los hospitales atestados por la gran cantidad de casos. Y desgraciadamente a esta crisis, a esta epidemia nacional, se ha juntado en las últimas semanas una gran cantidad de casos de gripe por el virus influenza. Esto viene a complicar un poco más la situación epidemiológica del país, porque tenemos la circulación de dos tipos de virus, según el reporte de la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos el virus H1N1, que es el más frecuente, pero también tenemos la aparición de otro de alto nivel de peligrosidad, que es el H3N2. Entonces tenemos dos virus en nuestro país, que están ya provocando una gran incidencia de casos en todo el país. Y hay que llamar la atención ante este brote epidémico, porque estamos en medio de un periodo del invierno en el cual la proliferación de este virus se hace de una manera exponencial. afectando sobre todo a las personas de tercera edad, personas de más de 65 años, y también a los niños de menos de 5 años, pero sobre todo a los niños de menos de 2 años. La peligrosidad de este virus es de que uno lo puede confundir con una gripe o un catarro común y dejarlo evolucionar, por así decirlo, cuando estamos en realidad dejando evolucionar a un virus que nos puede provocar gravísimas complicaciones. Recordemos que el mal estado general en estos casos es casi la regla, que los niños o la persona que lo padece rápidamente altera su estado general, y esto es importante diferenciarlo porque en el catarro común es progresivo, dura varios días, mientras que en este es rápidamente se desencadena los síntomas, en lo cual la fiebre, a veces una fiebre es leve o no hay mucha fiebre. Lo que llama la atención es el escalofrío, la tos, la estornuradera, la secreción nasal, los dolores en el cuerpo, en los huesos, el mal estado general, la persona no quiere comer, está decaída, y en el caso de que haya complicaciones, la aparición rápida de complicaciones, complicaciones respiratorias, en la mayoría de los casos, dificultades respiratorias, las personas asmáticas se agravan rapidísimamente, pero también hay complicaciones gravísimas como son las complicaciones cardiovasculares, alteraciones al corazón, alteraciones de los riñones provocando falla renal, pero sobre todo la más temible de todas la que lleva a las personas al hospital es la dificultad, la insuficiencia respiratoria, o la asociación de este virus, que sabemos que los virus abren las puertas, por decirlo, a otro virus y a otra bacteria, es la complicación con neumonía o con otro proceso infeccioso. Entonces, alerta a la población, cuando tengamos a alguien que esté estornudando en la casa, o que presenta sintomatología, hay que apartarlo si es posible, ocupar los cubrebocas, ¿por qué? Porque sabemos que la transmisión es una transmisión directa, las pequeñas partículas que se desprenden cuando uno tose van en cuestión de milisegundos a una distancia lejana a la persona que está enfrente, pero también está el método de contagio, que es que la persona puede toser sobre una superficie y la persona puede contaminarse entrando en contacto con esas partículas de saliva que después son ingeridas. Entonces, aunque esa última manera de contagio no es la más habitual, pero sí es posible. Por lo general, sería conveniente que la persona que tenga esta sintomatología en la casa tengan cuidado cuando vayan a toser, que tosan al lado o que usen cubrebocas o siempre tengan un clínex o una toallita para estornudar o para toser. Esas serían las recomendaciones generales. Y la más importante, sobre todo, es acudir al centro de salud, a su médico de cabecera lo más tempranamente posible para inmediatamente tomar las medidas necesarias. Y en los casos sospechosos, realizar el examen de sangre para determinar qué tipo de virus es el que nos está afectando y así poder dar recomendaciones a la población.